personajes personajes cuál cuál sería su personaje favorito de la obra señor alejandro durán yo yo con muchos son muchos pero yo me voy a quedar con el niño yo me quedo con el niño por por la inocencia de no terminar de comprender todo lo que pasa a su alrededor por la inocencia de creer que creyendo todavía se puede solucionar las cosas por la cantidad de matices por los que pasan durante la obra y por la relación que al final en esta cosa que hablaba yo antes de pobreza entablece una relación de amistad incluso con una rata logra entender los sentimientos y comunicarse con este animal me parece que es el personaje más sensible me parece que es el personaje sé que la madre es la que sufre todos los cambios todos los conflictos me parece que pero me parece que era el final es quien termina perdiendo y ganando a la misma vez el estar aliado a su mamá y al estar devoto a su mamá incluso cuando intenta salvarla del señor de la renta incluso cuando intenta todo este plan que se que tiene su cabeza para que el papá venga y luego bueno no quiero contar detalles mucho de la obra para que vayan a verla pero todo lo que él se inventa para poder ayudar a su mamá desde desde su lugar de niño y si está también de proteger que hay mucho de niño que quiere proteger a su madre si definitivamente me quedo con el niño no no hablo más porque entraría a ser muchos spoilers y no es la idea la idea es que la gente vaya a verla está muy dramático hoy alejandro desde la piedra oscura no lea un texto me tocará tanto en lo personal y estoy muy feliz de tener la oportunidad con el niño saliendo el drama yo escogería para cambiar no irme por el drama escogería la rata gracioso y me gusta que él observa la situación que está pasando no o ella o ella observa todo lo que está haciendo a la familia incluso trata de ayudarnos desde su posición pero para ella también para él pues sí a la vez saca provecho la rata es muy rata es muy lindo ese momento donde ya le dice pero es que pero usted lo robó claro de una rata ahí se le salió la zona cuarta a la rata tú podrías escoger un personaje favorito de tu misma obra es difícil pero la sección tiene que hacer el esfuerzo yo escogió a la mamá obvio la mamá para mí me parece la mamá es la tormenta me gusta mucho porque comparto con la mamá pero sí comparto con la mamá los pensamientos yo soy una persona que piensa mucho también porque pues tengo me gusta como es como caminar por la calle y tal y entonces siempre estoy como pensando cosas y mis pensamientos a veces son horribles son como han pensado como que a ustedes les pasa eso como que van a pasar una calle y piensan que tal si yo me hubiera atravesado y ese carro me hubiera cogido y tal y me hubiera tal no ustedes no tienen pensamientos fatales y de fútbol me venía al metro muy rato y dije ¿usted es un equipo que dice solución a todo? sólo es un paso sí ah sí lo pensé lo pensé como pensamientos autosaboteadores sí y fatales ¿no? como ¿qué tal se caiga esa teja y le caiga a ese niño? ¿qué está pasando? Sí, como esos pensamientos que a veces son como fuertes y la mamá, pues no, pues es que estar en esos zapatos y realmente poder invertir toda la moral por su hijo. Me gusta ese tema de la mamá, como ella misma invierte todas sus reglas, como lo prueba todo, la religión, la mamá, los amigos, la tal, me gusta eso. Y me gusta un personaje que tiene solo una escena, que es Doña Fanny, que es la dueña del inquilinato. Es muy villana, me encanta. Me gusta mucho ese personaje de Doña Fanny, es muy mala. Yo creo que Alejandro tiene el casting de Don Misaeles, ¿qué se llama? Sí, para el inicio se lo fue, el tren me tocaría a Don Misael. O el papá, que no parece el don Fanny. En la docente, brilla por favor. En la docente. Ay, no.